A ver qué tal. Vale, vamos a rular. A ver qué sale, a ver qué sale. La última vez nos tocó mercurio. A ver qué nos sale ahora. Es la mierda más absoluta, ¿eh? Por lo menos es lo que hace el dios. Otra cosa es que se me dé bien, ¿o no? Bueno, vamos a ver qué se cuece. Bueno, huele a tomatós. Lo iba a... le iba a banear, tío. Os lo juro que le iba a banear, ¿eh? Tengo otro puto marquino de encima. Bien. No creo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Yes, sir! ¿Hay posibilidades o no? A ver, igual ahora no tiene... Ah, sí, es que me corta el 3, además. Tío, pero vamos a ver, tío. ¡Qué mierda de dios es este, tío! No se supone que cuando te cortan el 3... No te cortan el 3, tío. No es como el 2. Esto es una basura, ¿eh? ¿Cómo coño hay gente que juega a esta mierda? ¡Ja, ja, ja! ¡Menos 87! Pasamos a lo realmente importante. En la toma 1 nos toca contra Warchi con Kali. Hemos aprendido nuestra lección, le hemos baneado. En la segunda nos toca contra una mantícora. ¡Qué bien! Me encantan las duels. Genial. Estupendo. Increíble. Lo bueno de esto es que más o menos me puedo mantener a rango. Y tengo muchas más posibilidades de ganar que contra una Kali. Pero bueno. Joder, que poquito, ¿no? Con 3 piscinas y el bancro al 2. Pues ahí voy a quitar más. ¡Tú, que se me están haciendo! ¡Tío, que esto no es el SIDA, eh, cabrón! ¡Qué puedes pasar! Y yo, ¿a qué se muere el Kao por no querer pasar por aquí? ¡Sí, señor! ¡Tú, que eres muy grande al poder! Ok. Pues se sube en GM. Pintaza, amigo. Se le ve poderoso, sí. Pintaza, manchito. Pintaza. Un Shell. Bueno. Mejor para mí. Así me puedo pillar un Sander de segundo. Diablo, lo que escupío esto, cabrón. Pintaza, manchito. ¡SUSSUS! Lo mataré Yes, sir Aza, glows No, le vaiteado bien ahí a que empezase a yukear Como un tonto Y se ha comido muchísimo daño de los minions también Está mal, tío, güne bien, saludito Aunque la pierda Por lo menos empezamos bien No sé qué, ¿sabes? No es un estompeo No es un estompeo rápido Igualmente el late debería perder, pero Yo, Jflex viene en 6 y con esos 11 No sé si me da tiempo a tirarle El 3 y el 1 Antes de que el pavo le dé Para tirarme No yukea ni nada, tío Pensaba que se iba a sustar o algo Se la ha sudado, cabrón Pasa, group Corta, corta Aquí corta, saludito Salir de un pozo no hace más daño Pues no le hace más daño Lo que sí sé es que pone en la piscina esa Alrededor Uh, genial Ya tengo excusa de ponerme un divine Divine, tifón, pendant Y de último supongo que me hago un spell o algo así Bueno, yo lo muevo en competir No Ni se me da bien Ni me parece un buen dios Aunque le hayan buffado el 3 Que es un buen buff de hecho Yo que no me voy a hacer un binding Que pesado, tío Me lo dijo en la partida contra Kali también Pero para qué coño voy a hacer un binding Es un mojón, tío Tío, Rafa, que es de mozoles, tío Que no me hables en inglés, loco Yo soy a banda, tío Para que lo leas Pichas, si leo todos los mensajes, tío Ni que tuviese 10.000 viewers Me tiro más tiempo mirando a la pantalla de la derecha Que la normal Que la normal, ¿sabes? Que la del juego ¿Quién los pillases, Rafa? Los 10.000 viewers ¿Quién los pillases? Tío, que día más pesado Mi loco Joder No va a ensotear Y no ha tirado ni el kit entero No va a ensotear Your middle tower Is under attack Yo, Andrés Mucha semana por esos 9 Cabe por el tier 1, tío Ilusionado por Gundogan Hombre, si hubiera venido un par de años antes Más que mejor Pero... No está mal Me gusta Porque además habrá venido Semi gratis Pichad Porque se creía que lo iba a matar de un 2, tío Se ha pillado una Elki, hermano Pero mira esta combinación No, no, no La verdad que el root ese es bastante cabrón No, no, no Más me de esa ulti, cabrón Lo que se ha curado con el soul No, le hemos gastado el shell, está bien ¿Se ha quedado? Vamos a ver el root con Jormund Pues sí, es lo que hay Vamos a hacer Kronos ahora Y de último un Spear o algo así A ver si el Pao no le da tiempo a hacerse el Fire No estamos mal Pero es que sigue siendo un ADC No quito suficiente con el 1 Aunque bueno, siempre puedo pokear y tal climb Número ¿El Santiago de nuevo? es el primer Los cojones Que peste tío Que peste tío de Hola ¿Qué me ha pasado a mi 2? Que peste de ulti tirado tío Que maldito veo Supongo que me haré un horrific ¿Qué me ha pasado a mi 2? 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 O sea, el root, perdón Es que me cago en los muertos Que no sé qué hace, tío, esa mierda todavía Joder Es que nunca me preocupo por eso Porque con los picks que juego yo no necesito saber Cuando me mete el root o no Pero con esa mierda sí, tío Qué asco, qué mal se me da, tío Este pick de mierda A ver si no pierdo mucho, tío Supongo que el red y la torre No, espérate, igual llego para el red Keep playing young till you win Nah, only till a good game comes up It's gonna be this one and that's it Porque estoy en el low Esto no me clenchaba en low, tío Solo me daba muy buen speed Es que, tío, eso es una mierda ¿Por qué coño la gente sigue jugando esas veces en ranques, tío? Pero cómo puedo jugar esa mierda, tío ¡Hermanos! 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 Yo, tío, bien sexy con esos seis Arroba, seguimos con el apoyo Muchas gracias, bro Encima, esperándome ahí, tío O sea, me quedo loco ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¡Oh, medenagarecha esa, ¿no? Me ha llegado el momento Donde no puedo ganar, ¿no? ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me explica por qué me he muerto? El fénix, gracias Pensaba que me había pegado un rayo, tío Pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué coño me he comido otro torretazo el fénix? ¿Qué pasa? Que estando en el área del fénix, en su ulti O sea, en mi ulti ¿Todavía me he comido un torretazo? No entiendo Con ulti de datos si decides daño Cuando ya subís igual recibes el daño Vale, pero No... Da igual Irrelevante No iba a ganar nunca Pero... No sé, tío Sin más Lo que más te da es más te quita Eso parece No va a haber toma 3, coño, el Munganer Te lo voy diciendo ya No juego más esta basura, tío Encima todos los picks que me tocan Una Kali Un Mantícora Capaz que la siguiente me baneo Mantícora a Kali Y me dejó sin banear A Nuro, Houji O alguna mierda o sí, ¿sabes? Y me lo toco de comer con patatas ¿Eh? Los cojones Se notó el red Sí, seguramente sea eso, Samu Seguramente sea eso, tío Un Mantícora 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 Un Mantícora